Bien, cuando son las 8 horas y 29 minutos, retomamos las entrevistas en esta mañana y a propósito del tema de coyuntura nacional con el decreto de muerte cruzada que dictó ayer el presidente Guillermo Lazo Mendoza. Vamos a entrevistar ahora al ex asambleísta de la bancada de Ecuador, Eitel Zambrano, que le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, ex asambleísta? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto estar en esta mañana para este diálogo. Ex asambleísta, ¿le cuesta todavía que nosotros los periodistas nos refiramos a ustedes como ex asambleístas? No, a mí siempre me han dicho Eitel y si me llama Eitel antes o después me estaría encantado. El título de asambleísta no me ha hecho ni más ni menos. En todo caso, Eitel, desde su punto de vista, ¿el presidente demoró en decretar la muerte cruzada? Perdón, ¿me puedes repetir que no te escuché? Sí, el presidente Lazo, ¿demoró en la dejeción de, en este caso, firmar el decreto de muerte cruzada? Considero que lo realizó en el momento pertinente justamente para que la ciudadanía pueda ver cómo ha venido el deterioro de la asamblea, para que pueda entender que por cuarta ocasión la asamblea nacional intentó sacarlo del poder, porque básicamente eso es lo que hemos tenido en los últimos dos años, tres intentos más este cuarto intento de generar esa desestabilización, que por caprichos de algunos se han motivado a este tipo de cosas que no han tenido una razón lógica, jurídica, para poderlo sostener. Y en el tema del juicio político planteado está claramente demostrado que los interpelantes, ni en la comisión de fiscalización, ni en el pleno de la asamblea, pudieron demostrar el supuesto peculado. Y en ese sentido, lo que usted escuchaba en los discursos es que se iban por otros temas que no son referentes a lo del juicio político. En ese sentido, no hay que confundir a la ciudadanía, porque acá está una causal de un supuesto peculado, y era en torno a eso lo que se debía tratar dentro del pleno. Pero el presidente tomó la decisión, a él le facultaba, la constitución lo avala. Y en ese sentido, nosotros, como exasambleístas de la bancada de Ecuador, apoyamos legítimamente el accionar que tuvo el presidente de la República. Por un lado, el social cristiano y la izquierda democrática ya han presentado una demanda de inconstitucionalidad, en este caso la Corte Constitucional del país. Con tantos sucesos que han acontecido en Ecuador, ¿habrá la forma quizás de ellos crearse un mecanismo, quizás una artimaña, para que este decreto no sea vigente, pese a que ya los juristas manifiestan que este decreto es de orden inmediato? Bueno, son dos acciones que han presentado. Uno ha sido de Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano. Los otros han sido del presidente, el expresidente de la Asamblea Nacional y otros ex colegas. En ese sentido, hay que entender que jurídicamente no tienen sustento para la sostenibilidad de eso. Pero no me sorprendería que sacaran alguna artimaña para poderle darle viabilidad. Prefiero, en ese sentido, esperar que se cumpla el plazo determinado, como ellos habían indicado, que si mal no recuerdas, hasta el día de la mañana, que pueden realizar ya el pronunciamiento y a que esto quede ya como está, que la muerte cruzada ya se confirme, por así decirlo. Y en ese sentido, ya seguir para adelante, esperar que el CNE convoque a las elecciones oficiales y ya nosotros prepararnos para salir a las calles nuevamente, hacer campaña. Y hay que entender algo. La decisión que tomó el presidente es una decisión que la tomó por los ecuatorianos para cortar ya estas pugnas políticas que se estaban viviendo dentro del legislativo, que lo único que han hecho es olvidarse de los 18 millones ecuatorianos. Son casi seis meses que hemos estado en este tema del juicio político, donde se ha demostrado en numerables ocasiones que no tienen ningún sustento y directamente lo que ellos quieren es llegar al poder y justamente responder a los caprichos de sus superiores. En tanto, UNE celebró ayer prácticamente este decreto de muerte cruzada, manifestándolo como un triunfo para la revolución ciudadana. ¿Ellos tendrán la posibilidad, ahora que entraríamos al proceso de convocatoria de elecciones, de que ellos ganen las elecciones en estos dos últimos años que les falta ya para completar el periodo, en este caso presidencial, Eitel? Bueno, aquí hay una contradicción. Por un lado dicen que es un triunfo lo de la muerte cruzada, pero si usted revisa las redes sociales de varios exlegisladores de esa bancada, están totalmente diciendo todo lo contrario, o sea, se están aferrando al puesto y lo que siempre hemos dicho dentro del pleno legislativo, que muchos lo dicen en el discurso, pero ya en el accionar es todo lo contrario y netamente lo que ellos quieren es defender sus curules, aferrarse a los puestos y como ellos decían, que le ponían los puestos a disposición de los ecuatorianos, no lo están haciendo, porque no se preparan ya mejor para una campaña y vamos a ver quién es quién y ya justamente en eso. Porque la ciudadanía sí se va a dar cuenta que en este periodo, que no esté la asamblea, se va a poder gobernar de mejor manera, no va a haber una asamblea que esté presionando de una manera extraña o para tener algún rédito y en ese sentido creo que no va a pasar ya mayores y esperemos al día de mañana que ya existe el último pronunciamiento y en el tema de la campaña hay que medir las fuerzas políticas, porque el ecuatoriano es sabio, el ecuatoriano ha aprendido mucho sobre la historia política del país y en esta cuarta asamblea nacional, que créanme que ha hecho los méritos para hacer la peor asamblea de la historia de la República del Ecuador, los ecuatorianos todos han visto cómo ha sido el comportamiento de algunos ex legisladores que han mucho que desear, que ni siquiera pueden leer bien cuando leen una simple pregunta y en ese sentido, o sea, ya los ecuatorianos debemos decidir quiénes deben estar y quiénes no dentro del legislativo, porque el debate ideológico es perfecto, lo entendemos, que así es la política, pero el tema es cuando ya comienzan a mezclar intereses personales y particulares, como el de la ex colega Mireia Pazmiño, que presidía la Comisión de Régimen Económico, donde claramente denuncia ante el Pleno de la Asamblea que ella sí tenía intereses particulares y personales dentro de la comisión, donde por sacar un informe favorable para la empresa Amazon Tanker para que continúe su contrato en Flopec, un informe que fue avalado por cinco miembros de la comisión, tres de UNES y uno del Partido Social Cristiano, ahora son uno de los principales promotores del juicio político, y en ese sentido, o sea, se contradicen porque en un momento dicen algo y en el otro dicen todo lo contrario. Y a propósito que usted menciona a Mireia Pazmiño, no necesitamos en el país. A propósito que menciona a Mireia Pazmiño, y también pues lo que veíamos, lo que sucedió el fin de semana durante la posesión de las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, vimos ayer que cuando Virgilio Saquicela presentaba justamente esta demanda de inconstitucionalidad, pues la vimos a ella sentada justamente en primera fila, entonces ella prácticamente estuvo dentro de los contratos de Amazonas Tankers y Flopé, como usted lo menciona, y asimismo ella pues fue una de las personas que postuló pues para que el presidente Lazo sea destituido de su cargo. Bueno, hay que dejar algo sumamente claro. Ella no es que el hijo estuvo trabajando para Amazonas Tankers o para Flopé, el hijo trabajó para una empresa que se llama Tecnomacro, que utilizaron la figura del hermano del gerente para poderlo contratar bajo relación de dependencia como persona natural, pero él le daba servicios a las empresas, por eso está la famosa foto, ahí es cuando ella comienza el cruce de palabras, donde ella de manera muy grosera comienza a insultar ya, insultos que no los puedo repetir por este medio, por eso es que pasó ese cruce de palabras, pero esa fue la figura que encontraron para justamente tapar ese tipo de cosas. Ahora, usted bien lo manifiesta, el día de ayer ella estuvo presente junto al expresidente de la asamblea poniendo esa demanda de inconstitucionalidad, porque ella es una de las principales promotoras, y hay que entender que esto no es que es algo de Pachacuti, ella responde a intereses de la Conalle, de Leonidas Issa, y ese tipo de personas son las que han generado desestabilización acá en nuestro país, con un tema ideológico súper de extrema izquierda, no quiere realmente el bienestar de los 18 millones ecuatorianos. Ahí lo que están viendo es un interés propio de llegar al Estado y poderlo saquear. Eitel, ahora muchas bancadas ayer ya se reunieron justamente para incluso ya decidir o postular a la figura que los va a representar para las próximas elecciones. En el caso de ustedes, ayer también se reunieron con el presidente Lazo, ¿qué hablaron dentro de esa reunión? Bueno, nosotros estábamos expresando el apoyo al presidente sobre la decisión que él ha tomado por el trabajo que hemos venido realizando de estos casi dos años, por así decirlo, o dos años dentro del legislativo que hemos trabajado de manera responsable y coherente con inconstitucional dentro de la asamblea. Efectivamente, ya desde el día de ayer, casi dos minutos después que salió el anuncio de que se activó la muerte cruzada, ya vimos varios precandidatas que comienzan a calentar motores, pero en ese sentido hay que tener un poco de paciencia. Los ecuatorianos lo que les puedo recomendar es que hagamos un análisis crítico de qué es lo que necesita el Ecuador en estos momentos, porque no podemos permitir que los que nos hicieron daño regresen. En ese sentido hay que entender que realizar una transformación profunda dentro del país no la podemos hacer de la noche a la mañana, tenemos que actuar con responsabilidad. Y a veces en la toma de decisiones es un poco duro hasta poder ver ya los cambios que se puedan ver reflejados ya para bienestar de todos los ecuatorianos. Pero en ese sentido yo sí tengo la plena confianza que los ecuatorianos, cuando vayamos a votar nuevamente, ya vamos a ir mucho más entendidos en esta materia y vamos a ir a analizar cómo se han comportado cada uno de los candidatos o las personas que tenemos alguna aspiración de continuar en este periodo, ellos pueden decidir. ¿En esta reunión a ustedes quizás les ofrecieron algún cargo dentro de este tiempo que al presidente Lazo le restará en la presidencia de la República? Bueno, nosotros lo que básicamente se indicó en la rueda de prensa es que dejamos de ser bancada Ecuador y ahora vamos a hacer una plataforma Ecuador. Nosotros vamos a estar trabajando en territorio con la ciudadanía para ayudar a darle solución a la problemática que nos aqueja en diferentes sectores y en ese sentido nosotros somos políticos, vamos a estar trabajando, como le indicaba, en el territorio, siendo un puente de enlace directamente con el Ejecutivo y vamos a ver qué va a pasar en los próximos días. Quizás algunos colegas, si estén, que no quieran llegar nuevamente a la legislatura, quieren apoyar desde el Ejecutivo, quizás ellos tengan la oportunidad, pero en ese sentido nada está definido, nada está dicho. Vamos a esperar cómo se van dando las dinámicas en los próximos días y semanas y vamos a estar trabajando para los ecuatorianos. Gracias entonces a Itel Zambrano, quien es ahora parte de este grupo de Plataforma Ecuador por habernos acompañado en esta mañana de entrevistas. Muchas gracias, un gusto, tengan un buen día. Igualmente. Saludos a todos los que nos estaban viendo. Igualmente.